La verdad es que hemos tenido un pequeño problema porque estuvimos ayer actuando en Vipop. Hemos tenido que coger un avión para venir hasta aquí, ya sabéis cómo os sois. ¡No os vais a despreciar la hostia! Total, que al final. Hemos tenido que coger un avión, vamos a recoger los equipajes y que nos han perdido los instrumentos. Pero bueno, ya que sé, ya que estamos aquí, hemos cenado muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y nos hemos maqueado muy bien, muy bien también, pues lo vamos a contar cantando. Con cuatro instrumentos vinimos a tocar, pero los perdimos en vuelo regular. La próxima vez venimos en tren, yo traía un contrabajo. Con cuatro instrumentos vinimos a tocar, pero los perdimos en vuelo irregular. ¿En dónde estarán? ¿En dónde estarán? ¿En dónde estarán? Quizá en Pakistán. Pues yo tenía una guitarra. Con cuatro instrumentos vinimos a tocar, pero los perdimos en vuelo irregular. ¿En dónde estarán? Voy a reclamar. ¿Sabe usted dónde están? I don't understand. Y yo un trombón de varas. Están andando vueltas y vueltas sin parar. En el aeropuerto de alguna capitán. Quizá en el locón. O en Washington. ¡Vámonos! 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 Más y cuatro instrumentos. ¡Vámonos! Chaval, chaval, chaval... ¿que ya ha acabado? ¿Que estoy conmigo? ¿Es que? Más, más.